Bueno, pues creo que el partido ha estado muy marcado por, sobre todo, nuestro desacierto en el tiro de dos. Al final, creo que en el primer y segundo periodo hemos sido capaces de ser un poco más agresivos que otros partidos, de no utilizar tanto el tiro de tres y pedirle que le he pedido mucho a los jugadores exteriores que sean agresivos y a los grandes también que sean agresivos, que intenten recibir cerca el aro. Pero si en el primer periodo haces cinco de doce de tiros debajo del aro, que han sido debajo del aro, y en el segundo periodo haces seis de dieciséis debajo del aro, pues con esos porcentajes es muy complicado competir. Porque al final, si lo pensamos, pues no sé si habremos fallado. Yo creo que lo hemos contado al descanso llevamos casi, creo que eran catorce puntos de finalizaciones claras, no con una parada y un tiro con un tiro encima, sino de finalizaciones claras a metro del aro, alguna bandeja, algún corte que hemos hecho que lo fallamos. Entonces, al final, bueno, esto es equilibrio y también es confianza, ¿no? Y cuando tienes esas finalizaciones tan claras y las fallas, creo que eso nos ha ocasionado el perder la concentración en algunas situaciones defensivas del primer tiempo, donde hemos recibido demasiados puntos y donde, por ejemplo, pues hay un momento donde recibimos dos bandejas teniendo una falta de equipo. Y yo eso lo achaco mucho a que todavía estamos pensando en el fallo que hemos tenido y la finalización debajo del aro, el tiro que falla debajo del aro. Entonces, creo que ahí, pues, a eso ha hecho que nos reste confianza, ¿no? Al final hemos metido 23 tiros de dos, que en general no es un mal número, pero siete la han metido entre algo y Carlos Cors. Entonces, claro, estamos hablando de que un 33%, ¿no? Un poco menos de un 33% lo meten entre dos jugadores exteriores, ¿no? Y, bueno, creo que ahí hemos sufrido mucho. Después de esto, bueno, creo que a partir de en el descanso, aunque ellos han jugado muy bien, el equipo ha seguido trabajando al cien por cien, ha seguido intentando construir desde la defensa. Hemos estado un par de veces a diez puntos con ataques para ponernos por debajo de la barrera de los diez, con tiros clarísimos, que hemos tenido algunos tiros muy claros y no lo hemos acertado y, bueno, ellos han anotado y han castigado cada vez que tenían una oportunidad, han castigado. Y, bueno, creo que al final, pues ellos son justo ganadores y hemos sido, hoy hemos sido, bueno, víctimas de nuestros propios fallos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Juanjo, el mío. No, está bien. O sea, decisión técnica totalmente. Bueno, al final, lógicamente, pues, por ejemplo, hoy Diego es un jugador que para nosotros es muy importante y hoy, pues, ha jugado, ha hecho un partido, bueno, ha hecho un buen partido, ¿no? Desde luego, ¿no? Y quizá hemos echado en falta aportación un poco de todo, ¿no? Lo hemos hablado al descanso y, o sea, lo hemos hablado antes del partido, ¿no? Nosotros al final necesitamos que todo el mundo meta seis puntos, ocho puntos, ¿no? Seis puntos, cuatro rebotes. Bueno, hay gente que, hay gente que en diecisiete minutos ha hecho dos puntos de un rebote. Entonces, claro, así es muy complicado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora estamos ahí dentro y Carlos Kors, pues, pues, el hombre entra con las lágrimas en los ojos. Pero es que hace todo lo que puede. Entonces, sí es cierto que estamos echando de menos, primero, generación de juego de todos y, lógicamente, aportación en el juego de todo el mundo. Esto no se trata de que, no, como hemos fichado Capelán, que Capelán meta treinta, ¿no? Capelán puede meter catorce un día, dieciséis. Hay días que va a ser dos, pues, sí, porque su juego, él tira mucho de fuera, es un juego con mucho riesgo, pero necesitamos la aportación de todo el mundo. Y sobre todo ahí, pues, crecer con la confianza, ¿no? Y intentar buscar mecanismos que nos den confianza. ¿Manu? Bueno, yo tengo un partido en casa, en Twitter, que, bueno, que había habido cierta sensación, que había sentido en el público, bueno, que a lo mejor la impresión de la temporada era algo alargada, porque había algún tipo de discusión entre lo que estaba sucediendo y lo que debía estar sucediendo. Entre el objetivo real nuestro y el que ha habido gente que lo ha impuesto. No, eso es lo que dije. No, pero, y no lo dije en la grada. No dije en la grada. Dije en general. Bueno, pero bueno, eso lo aplicas tú, no yo. No me vayas a poner palabras en mi boca, que yo no he dicho, ¿eh? Gracias. A ver, yo sí, la gente considera que tiene. Pues me parece correcto, o sea, que yo, si es su decisión, oye, ellos son, tienen la libertad de hacerlo, ¿no? Bueno, yo lo que sí puedo asegurar es que, bueno, y es más, invito al que quiera, lo invito al que quiera a venir a ver cómo trabaja este equipo. Me da igual, le abro las puertas al que quiera venir a ver cómo entrena este equipo. Que la honestidad es la máxima, normalmente, y de casi todos los jugadores, es la máxima. Que el cuerpo técnico hacemos todo lo que podemos, todo lo que podemos y más, todo lo que podemos. Hay años que se tiene más acerto, años que las decisiones salen, años que las decisiones salen. Eso está dentro de la carrera deportiva de cualquier jugador y de cualquier entrenador. Y entonces, bueno, pues que si ellos consideran, oye, que el equipo no está al nivel, me parece que están en la libertad de expresarse como ellos quieran. Lo que sí también le agradezco que sigan viniendo, le agradezco que hoy, cuando las cosas han estado complicadas, pues también han animado bastante, ¿no? Que normalmente muchas veces vemos lo negativo, que cada vez que jugamos fuera hay gente para animarnos y que, lógicamente, de verdad, le invito a todo el mundo a que, si quieren venir, que vean cómo trabaja el equipo. Que luego no nos están saliendo las cosas, es la verdad. Por eso el equipo está triste, está desanimado, porque cuando tú eres un jugador que pasas del tema, como hemos visto en muchos sitios, ¿no? O hemos visto, a lo mejor, en épocas que pasas del tema, bueno, pues te vas de aquí y te da igual. Pero yo he visto gente hoy llorando. Y eso es muy duro. Eso es muy duro. Pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y cada uno, pues tiene la libertad de expresarse como quiera, siempre y cuando, lógicamente, espero que no haya insultos y cosas así, ¿no? Pablo. Pablo, en la puerta de nuestra consecutiva, en la primera vuelta, muy regular, ¿cómo estás tú de ánimo con la interés de la gente? Hombre, a ver, lógicamente, ahora estoy muy, 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 muy jodido. Muy jodido. Y, bueno, lógicamente, lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando sientes esto, bueno, como si fuera tuyo, ¿no? Creo que todos lo sentimos así, ¿no? Lo siente Carlos, lo siente Fernando, lo siente Javi, lo siente Oscar, lo siente toda la gente del club. Cuando sientes esto como si fuera tu hijo, pues duele, ¿no? Pero bueno, yo sé que mañana me levantaré y a trabajar otra vez. Esto no hay otra. También creo que esto es el proceso de una carrera de entrenador, ¿no? Es decir, yo al final he cumplido este año 37 años, esta es mi octava temporada. El otro día me preguntaba, Juanjo, ¿es la situación más complicada que he vivido? Joder, a la octava temporada. Y esto va a llegar, esto llega tarde o temprano, ¿no? Y eso es así, ¿no? Y no hay ningún entrenador que no haya tenido situaciones difíciles. Y hablo de entrenadores de Liga Eva, de Primera Nacional, y hablo de Obradovich ahora mismo, o de Pablo Lasso algunas temporadas, y estamos hablando de Pablo Lasso. Pues si le pasa a eso, imagínate a Pablo Pim. Entonces, yo ahora, pues lógicamente estoy muy jodido, estoy desanimado, pero mi actitud es mañana levantarme y ponerme a trabajar el primero. Eso está clarísimo. Yo no voy a dejar de hacerlo en ningún momento, en ningún momento. Y el día que no pueda hacerlo, lo diré y ya está, sin ningún tipo de problema. Pero creo que tengo que tirar de los jugadores ahora mismo. Es muy fácil que entremos ahora a criticar a los jugadores, o para mí sería muy fácil venir aquí y decir, dirá que a los jugadores no hacen esto. No, oye, esto es una cosa de todos y yo lo que tengo que hacer ahora es tirar de ellos, y voy a intentar tirar de ellos y de todo el mundo, y seguir peleando hasta que podamos. Juanjo, la última. Juanjo, la última. Bueno, en el tema de la plantilla, no, los jugadores normalmente, yo cuando alguien no juega normalmente hablo con ellos, yo se lo explico, ¿no? El por qué. Es decir, si nosotros pensamos en, bueno, si pensamos en la, bueno, tú que ya vas viendo a jugar desde que fuimos al veleta, ¿no? Muy pocas veces he dejado yo a alguien sin jugar. Algo pasará, ¿no? Algo pasará. Bueno, entonces unas veces porque físicamente alguien no se encuentra, otras veces, oye, tío, salgo y las cuatro primeras jugadas estoy en la inopia. Bueno, pues a ver, esto no estamos, hay otras veces que hay gente que no juega para el equipo lo que tiene que jugar, entonces pues a lo mejor no debe jugar, ¿no? Pero yo creo que pocas veces, ¿no? Desde que yo estoy, siempre hemos jugado 12, 11, 10, ¿no? Hemos jugado una rotación muy larga. No creo que tengamos que reducir la rotación, creo que no, ¿no? Yo creo que tenemos que, sobre todo, invertir mucho tiempo ahora en la confianza. La confianza entre nosotros y la confianza en nosotros mismos, ¿no? En lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, por ejemplo, Sergio Olmo hoy se va con una sensación, claro, me dice, es que he fallado dos de bajo largo, es que Sergio Olmo es un seguro de vida, ha sido un seguro de vida toda la vida. Entonces, yo creo que mi parte ahora tiene que ser intentar que él recupere esa confianza, porque él tiene una honestidad y un trabajo diario que se lo merece realmente. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? El ser fieles a lo que ha sido nuestro sello toda la vida y volver a recuperar la confianza en nosotros mismos, individualmente y como equipo, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Muchas gracias. ¿Te he contestado todo o me has dicho algo? Sí, bueno, yo creo que tampoco puedo llegar yo aquí y decir, no, me refiero que no, que yo no voy a llegar aquí y voy a decir, es que Josep Pérez no sé qué, Josep Pérez no sé cuánto, ¿no? Josep Pérez es un tío excelente, pero bueno, sí invito a la gente a que piense que cuántas veces a mí un jugador se me ha conquistado. Tú lo sabes, ¿no? Llevas mucho tiempo viéndolo, ¿no? El que no lo sepa, pues creo que nunca, ¿no? Entonces, bueno, algo pasará, ¿no? Pero no voy a llegar aquí y voy a ponerme a... No, no creo que es lo que tengamos que hacer ahora. Yo, mi mentalidad y mi... Bueno, mi esfuerzo tiene que ir ahora a recuperar la confianza de la gente, a seguir trabajando al máximo, a encontrar vías de mejora y sobre todo a intentar tirar del equipo lo máximo que pueda. Gracias por ver el video.